Bueno, pues lamentable, la verdad, porque el Barcelona ha demostrado en todos sus partidos respeto hacia el contrario, un comportamiento ejemplar. Para mí es lamentable todo lo que está pasando, sinceramente, en el mundo del fútbol y ahora mismo estas denuncias que no llevan a ninguna parte. La UEFA ha desestimado, lógicamente y evidentemente, esta denuncia y nada más. Pues intentamos hablar de fútbol y no de estos detalles que son lamentables para mí. No, el Madrid es otro fútbol. Yo quiero pensar que el fútbol que nos gusta a todos y para el espectáculo es un fútbol atractivo, un fútbol para ir al ataque, un fútbol ofensivo. Lógicamente el aficionado lo que quiere ver es ocasiones de gol, no un equipo que se cierra atrás y trabaja solo defensivamente. En ese sentido dije que había ganado el fútbol, porque el aficionado quiere ver un buen espectáculo, no quiere ver un césped seco y alto. Eso no beneficia al fútbol de ataque. Para mí es lamentable también que hoy en día, en el 2011, todavía no haya una norma para el césped. O sea, es lamentable. Hay normas para los pendientes, para las medias, para todo y el césped es lo más importante para el juego.